Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Máxima instancia administrativa del Gobierno de México en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha resuelto imponer tanto a Lomedic SADCB como a Laboratorio Solfrán una multa por $1.051.500, además de inhabilitar a ambas empresas por dos años y seis meses. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hoy el 172 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, acompañado por integrantes del gabinete y titulares de los poderes legislativo y judicial. Comentó que hoy, a 172 años, recordamos aquel suceso en que los niños héroes ofrendaron su vida convencidos de que su entrega forjaría a nuevas generaciones de jóvenes comprometidos con esta gran nación. Tras intensas negociaciones, el mexicano Saúl Canelo Álvarez regresará a la actividad boxística el próximo 2 de noviembre, cuando enfrente a Sergei Krosher Kovalev en el MGM Grand de Las Vegas. Canelo subirá de 72.5 a 79.3 kilogramos en busca de una gloria más ante el ruso, en donde buscará el tetracampeonato mundial luego de que en diciembre pasado se convirtió en el décimo boxeador mexicano en consagrarse tricampeón del mundo con los títulos de la AMB, CMB y FIB. Luego de 18 años, Cristina Aguilera regresará a México con una serie de presentaciones que incluye a Guadalajara en la fecha correspondiente al 5 de diciembre de 2019. Será en el Auditorio Telmex donde la cantante presente TX Tour. Los precios para el concierto oscilan entre $480 y $2,680. La pre-venta de los boletos se realizará el 18 y 19 de septiembre. Y recuerda, la información completa en informador.mx ¿Quieres obtener beneficios exclusivos en más de mil comercios de la ciudad? Suscríbete a El Informador, diario líder de Occidente con 101 años de experiencia y obtén hasta 4 tarjetas de beneficios Círculo Informador con las que podrás obtener descuentos al instante como 2x1 en Cinépolis y Cinépolis VIP, 15% en Café La Flor de Córdoba, 2x1 en McDonald's, 20% en DiMartín Torerías, 15% en Newfield Pastelería, 15% en Nike, Adidas y Stacks, 15% en Tokay, 10% en Chai y 10% en Suburbia. Y muchos más. Entre más la usas, más ahorras. Además, mantente bien informado recibiendo el periódico todos los días hasta la puerta de tu casa junto a nuestros suplementos y revistas. Todo por solo $2,390 pesos al año. Suscríbete al 3678-7750.